Les cuento que en el día de ayer, 21 chicas procedentes de distintos puntos de la provincia de Cádiz se dieron cita en el Teatro Municipal Florida, donde se eligió nada más y nada menos que a Miss Gran Cádiz para representar a nuestra provincia en el Miss Gran España 2025. Este fue el momento de la elección. Si por alguna razón Miss Gran Cádiz 2024 no cumple con la organización en su año de reinado, su primera finalista ocupará su lugar. ¿Estamos en caballeros? Y Miss Gran Cádiz 2024 es Miss Gran El Pueblo de Santa María. ¡Gracias! 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 Felicidades a Laura Dowell por su merecida distinción y quien va a representar en este caso nuestra provincia a nivel nacional y que hoy se encuentra con nosotros para que nos comente un poquito cómo vivió esa jornada. Laura, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo estás? Bueno, flotando en el aire. Estoy, vamos, súper feliz. Es un absoluto honor poder estar aquí hablando con usted. Te pregunto, ¿te dedicas al tema del modelismo y del modelaje? No, yo he estudiado en Londres, me he sacado la carrera y ahora estoy haciendo un máster online. Y estuve trabajando diseñando juguetes para Lego. Están patentando un juguete mío que utiliza inteligencia artificial, es secreto, no puedo decirlo. No se puede decir nada. Pero el mundo del modelaje siempre me ha gustado y ha sido un hobby mío. ¡Guau! O sea, ¿tú has estudiado qué carrera, si se puede decir? A Bachelor of Science in Creative Computing, que es como ingeniería informática, pero dedicada a las cosas creativas. Entonces estudiamos inteligencia artificial, pero el proyecto que hacemos es creativo. O diseño de páginas web, pero hacemos una página web de un porfolio de un artista, ¿sabes? Sí, sí, sí. Enfocado en eso. Laura, ¿y qué es lo que te ha motivado, te ha llevado a participar en este tipo de certamen? Pues mi prima Marta siempre ha sido una inspiración para mí. Ella ha hecho muchos certamenes y de pequeña ella ganó Coquinera del Puerto. Y me inspiró muchísimo. Bueno, ¿y cuáles han sido los requisitos para presentarte a este tipo de eventos? Pues idiomas, creo que es muy importante. Dedicación. Parece fácil, pero de verdad que mediante esta experiencia me he dado cuenta que requiere de muchísima organización, de entrenar como si fueras un deportista. Tienes que ir a gimnasio, tienes que cuidarte y la verdad que lo he encontrado como un proceso precioso, como una meta para poder conseguir sacar lo mejor de mí y eso lo agradezco muchísimo. Y pregunto, Laura, ¿cómo te llega a ti este canto de Sirena para presentarte? ¿A través de quién? Instagram, las redes sociales, bueno, mi prima también se presentó en su momento. No sé, fue como una inspiración que dije, ahora es el momento. ¿Ahora es el momento? Sí. Pero claro, tú me estás diciendo, es muy difícil, pero cuando me has contado tus estudios y tu trabajo laboral, yo creo que eso es más difícil. Son diferentes aspectos que tienes que entrenar para cada cosa. Hasta ahora he estado estudiando mucho, saqué matrícula de honor en bachillerato y por eso decidí irme a Londres y eso fue difícil a su manera, pero esto también es difícil de otra manera y me encanta poder desarrollar diferentes aspectos de mí misma. Y Laura, ¿cómo se prepara una persona para este tipo de evento? Porque tú mismo dices, me ha exigido sacar lo mejor de mí. ¿Cómo te has ido preparando para ello? Pues practicando pasarela, viendo muchos vídeos de diferentes chicas haciendo pasarela, practicando oratoria. Tengo un fantástico profesor, Pablo Poletti, que me ha enseñado a hablar con una miss, la postura, encontrar el vestido correcto, llevarlo a la costurera, aprender a maquillarte. Es, ya he dicho, como entrenar y ir al gimnasio, tener una buena rutina, comer bien. Es todo un conjunto de cosas que al final yo me siento muy sana, me siento muy contenta. Hombre, claro. Y es como un entreno físico, mental e incluso espiritual de alguna manera. ¿Qué ha sido lo que más te ha podido costar? ¿El comer bien, el gimnasio, la oratoria? ¿Para ti qué ha sido lo más? Uf, no puedo con ello. No, el comer bien y el gimnasio ya lo hago de por sí. Por salud física, mental, por longevidad. Pero lo que más me ha costado, supongo que el aspecto mental, porque no solo tener autoconfianza, sino aprender a respirar antes de salir, porque a veces por mucho que practiques, si estás en el escenario y te comen los nervios, pues te puedes salir mal. Entonces es como un poco un juego mental. Oye, 21 chicos habéis presentado a este evento. ¿Qué tal las demás chicas? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Maravillosas todas, la verdad. Que ha habido un sentimiento de hermandad con todas, a pesar de estar compitiendo hacia un mismo fin. He encontrado en ellas amistad y me he podido apoyar en ellas. Y estoy muy agradecida de todas y cada una de ellas. Claro, porque a lo mejor nosotros, los que no estamos tan adentro metidos, vemos que hay mucha competencia, mucha competitividad. ¿Eso es real? En mi experiencia, no. La verdad es que ha sido increíble. Y nos hemos apoyado en cada una. Que a una le falta un pintalabio, se lo presta. Que a la otra le falta no sé qué. Y muy bien, la verdad. Por ejemplo, estamos viendo en esas pantallas un poco como ese pase, como esos vestidos. ¿Ustedes mismas tenéis que elegir o seleccionar cómo vais a acudir a este tipo de citas? Sí, sí, sí. O sea, depende de ustedes, ¿no? Sí, totalmente. Pero hay como un estilo, sobre todo cada certame está mi universo, este es mi gran. Mi gran tiene como su estilo de traje. Que si ves mis España y mis internacional, como que puedes ver el tipo de vestidos que llevan y así te puedes inspirar. Claro, y por ejemplo, ¿qué elegiste tú para esa noche, para la noche de ayer? Pues elegí un vestido de segunda mano. A mí me gusta comprar los vestidos de segunda mano porque la verdad que es mejor para el medio ambiente. Y lo llevé a una costurera magnífica que me lo puso precioso, me lo cogió por la cintura y genial. Laura, ¿la sociedad es consciente de este tipo de certamen o dice, oye, aquí ves las modelos, la mayoría son todas, permíteme la expresión, rubia de bote? Eso, yo te estoy conociendo y estás explicando todo y veo todo lo contrario, veo una formación. Muchas gracias. Es muy especialista. ¿Es lo natural? ¿Es lo normal encontrarte personas formadas también en este tipo de certamen? Sí, por supuesto. Todas las chicas que he conocido tienen sus estudios, son muy elocuentes, son chicas fantásticas y por lo que he conocido yo creo que eso es simplemente un estereotipo. Buah, me encanta lo que estás diciendo. Bueno, hemos pasado esta primera fase porque ahora viene una segunda que es el representar a tu provincia, nuestra provincia de Cádiz, por todo lo alto a ese Miss Grand. ¿Tenemos ya fecha? ¿Tenemos ya un poquito de orientación a lo que nos va a ocurrir? Sí, es por marzo y ya lo vamos viendo. Ya se irá viendo. Y me imagino que tú vas a seguir con esa mentalidad y ese tipo de actividades para intentar llevar a cabo ese reto que será, lógicamente, quedar entre las primeras. Hombre, por supuesto. Yo, cuando vaya al Nacional, va a ser para representar a Cádiz, mi provincia, mi gente, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra luz. Y yo quiero dar lo mejor de mí para poder dejar orgulloso a nuestra provincia. Seguro que lo vas a hacer. Oye, ¿qué te han dicho tus amistades, tus familiares, todo eso? ¿Qué dicen? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Me han dicho todo esto? ¿Qué viene? ¿Cómo? No, eso lo han creído. O sea, todo el mundo, no me lo esperaba para nada. La verdad, fue un momento que se me ve en la cara cuando me dieron la corona, que fue en plan... ¿Perdona? Sí, ¿cómo? Y mis familiares igual, todos muy contentos. Me apoyan todos y fantástico, la verdad. ¿Qué esperas de ser Nacional? Pasármelo bien, trabajar duro, pero, como te he dicho antes, seguir dando lo mejor de mí y dar lo mejor de mí para Cádiz. Oye, vamos a tocar la flauta. Si quedas seleccionada como primera, ¿esto hay más divisiones hacia arriba? Sí, la última es Miss Grand International, que lo lleva el organizador, Nahuatl, que este año es en Tailandia. Y, si queréis, podéis apoyar a Susana Medina de este año, que es mi gran España, que está ahí, lo está haciendo fantástico. Y ya, pues, el año que viene, pues, si llegara, pues... Nada, si hace falta irse contigo a Tailandia, nos vamos a Tailandia. Ojalá. Para cubrir la noticia. Ojalá, ojalá. Esperemos que sea así. Laura, pues, muchísimas gracias por este buen ratito. Enhorabuena, felicidades. Y a seguir con esa formación que ella tiene, con ese trabajo que creo que es muy bonito. Y que esa patente sea ya una realidad. Sí, ojalá. Y cuando tengas eso, también te puedes venir por aquí y hablamos de ese juguete. Venga. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y gracias por atendernos. Muchísimas gracias a usted.